¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Argentina! A todo el equipo, dale volumen a todos. ¿Quién está ahí? Hola Camila, ¿cómo estás? Dale volumen a todos. Hola Babi, buen día. El boterío sale al aire completo Camila. ¿Qué le pasó a Estupia? Ahí está, mirá. ¡Qué bueno! Se cansó de nosotros. Escúchame, no hace nada y se toma unos días. ¡Ay, Estupia, Estupia! Estupia, Estupia. ¿Qué te pasan estos días? Bueno, escúchame, dame un poquito más de volumen de retorno acá al auricular. Hoy está Beco Granados, Luisa Suya, Ricardo Benedetti y mi querida Emilce. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Emilce. ¿Cómo anda todo? Bien, tranquila vos. Un busito gris y está... Camila. Camila. Y está Babi. No le veo la cara, Camila. Y está Babi. Ah, Babi. Babi, no se ve nada por el reflejo acá, es una desgracia. Menos mal que está Babi. Menos mal. Todo pensado como el culo. El reflejo te tapa la cara del operador, ¿viste? Bueno, no importa. Así estamos, lo que nos queda. Mirá que neblina, ¿eh? En Buenos Aires. Tremendo. ¿En Buenos Aires, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, en Buenos Aires. Buenos Aires. Hoy a la mañana no se veía nada. Bueno. ¿Vieron todo el mundo esperando el viernes? Resulta que arrancó la novela, El Culebrón Turco. Empezó ya diez días antes. Ahora se van a juntar, se van a juntar, se van a juntar, se van a juntar. Después de seis meses se juntan y se juntaron. Al pedo, haciendo la misma payasada que históricamente. El matrimonio se junta. Parece cuando se juntan los matrimonios de viejo y mira uno para cada lado y se ríen los nietos y los sobrinos porque se tiran indirectamente. No se cambió las medias. Te dije, Alberto, cambiarte las medias. Un montón de payasadas, moines de ella, ya feo para una mujer de 70 años. El gesto cobarde de él, ya acostumbrado, viste, trito y con un presidente. Ahora yo pensaba, ¿no? Miramos si en la Segunda Guerra Mundial le hubiera tocado a Estados Unidos un presidente... Sacame la cortina, mi amor, gracias. Sacá la cortina, mi vida, presta atención. Sí, gracias, muy amable. Alberto le hubiera tocado a Estados Unidos como presidente. Ya estaban rendidos. Antes de empezar a pelear. O ha gobernado el mundo por los nazis. Ah, Camila, la operadora, González. Bueno, muy bien. Me ponen el nombre para que me acostumbre. Entonces, vos fijate que si hubiese sido así, si hubiese sido así, el mundo hubiese cambiado, porque hubiese ganado Hitler, hubiesen ganado los japoneses, algún otro que pasaba de otro lado, hubiesen ganado todo porque la cobardía del presidente no iba a permitir absolutamente nada. O si hubiese tocado un presidente así en Malvinas, nosotros tendríamos las Malvinas. Porque, no, de parte de Inglaterra, ¿no? En cambio, la dama de hierro. Porque no se puede ser cobarde y presidente. En la vida hay que elegir qué camino vas a tomar. Ahora, es tan evidente el papelón que preparan un show para mostrarlo, porque me hace acordar mucho al toreo. Vos viste que el torero, cuando lo va cansando al toro y lo va desangrando, cada tanto hace una Verónica con la capa y se muestra al público, el público, ¡ole, ole! Y parece que los kirchneristas, a cada Verónica de Cristina, hacen un ¡ole, ole! Defendiendo al torero, ¿no? Y el pobre Osica, esperando que le corten el rabo, el pobre Osica y se banca absolutamente todo. Yo esto ya, más que un discurso de un presidente y una presidenta, es una toreada de Pamplona. Donde, evidentemente, el tipo sale porque sabe que lo van a matar, y la torera sale con ganas de encima que lo va a humillar y a matar, lucirse como que es un estadista. Pero me parece un poco cobarde, de parte de Cristina, pegarle a un tipo que está en la lona. Además de todo, le faltaba a Cristina mostrarle este gesto de cobardía, y lo mostró. Es buscar un tipo para pegarle donde sabe que no se va a defender. Me parece insoportable, me parece bochornoso, porque además es típico un gesto de una mujer cobarde. Porque Cristina es una cobarde, que cuando tiene una desgracia como la de Cromañón, o la de Once, se esconde. O el COVID se esconde, desaparece. No se muestra porque no sabe manejarlo. Pero cuando agarra un tirifilo, le pega y le pega y le pega, porque nadie le muestra los dientes. Entonces, tomá la virome, Alberto, agarrá la virome. La verdad, señora, que si hubiera sido un paso de comedia, hubiese fracasado en Carlos Paz, en Mar del Plata, estaría haciendo teatro itinerante con Alberto, en Te jubilaste, sonaste, la obra esta famosa. Estaría haciendo un paso de comedia por la ruta de Buenos Aires para los camioneros, o pisado por Moyano. Porque la verdad, es una porquería lo que usted hace. Es una porquería para la democracia, es una porquería para las instituciones, es una porquería para todo lo que usted está haciendo. Mostrar la imagen paupérrima de ustedes dos el otro día, con un YPF que fue vendido por ustedes, entregado por ustedes, por un YPF que fue saqueado por ustedes, y que vuelto a reconquistar en un negocio que todavía no comprendemos. Y cuando de la puerta para afuera estaban los colectivos parados, no para escucharla, sino porque no tenían gasoil, realmente dan vergüenza ajena. Es una porquería lo que usted ha hecho, señora. Nosotros, los que amamos la democracia, lo seguimos viendo a Alberto como un presidente. Pero evidentemente usted es golpista, y no lo ve como la figura del presidente, porque cree que por haberlo puesto, tiene el derecho de pernada sobre esta pobre criatura. Pero realmente, usted no deja de demostrar, señora Kirchner, que lo que hace es una porquería. Y lo aplauden los alcahuetes y obsecuentes de la primera fila, pero el resto del país está aburrido de usted. Y es más, le reprocha a los canales que hayan pasado de una forma cuasi en cadena la pelotudez que hicieron ustedes dos arriba del escenario, porque no se puede nombrar de la forma que la pelotudez que hicieron Cristina y Alberto arriba del escenario. Da vergüenza que se presente una expresidenta y un presidente de la nación hacer esa payasada digna de hiperhumor. Realmente me da vergüenza como argentino tenerlos a ustedes dos como representantes. Son un papelón que camina. Son dos loquitos sueltos. Yo escribí una nota que la colgué en Instagram, arrobaangelchecopar, y que gentilmente Emilce, a partir de ahora, ¿la tenés la nota, mi amor? ¿Sí? ¿Tenés la nota? No otra vez. Ah, bueno, hace una hora se la pedí a Silvina. La vamos a escuchar al aire. Cuando estén me dicen, y es un pequeño resumen de lo que pasó este viernes. ¿Qué tenés, Azuja? Sí, te voy a contar y vamos a profundizar, seguro es para largo y tendido. El escándalo o el papelón del viernes derivó en el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos, que es la salida de Matías Culfas, y que genera investigaciones judiciales que avanzarán, denuncias al menos, y un olor a podrido a lo que todo lo que toca al kirchnerismo, y sobre todo en la obra pública, está corrompido. Bueno, vos ayer te vi con Majul, excelente explicación de Mayra Mendoza, tuviste genial. Ahora me gustaría que vayas a Moreno, a la intendente de Moreno, que me están diciendo que supuestamente es algo muy parecido. Sí, en Moreno, en Cañuelas, en Merlo, es un modus operandi, la corrupción a pequeña escala con las cooperativas. ¿Te acordás que antes teníamos los punteros, tanto que se enojan de Yrigoyen? Sí. ¿Los punteros? Bueno, ahora el dirigente social es el puntero del barrio. Ah, bueno, vamos a hablar de eso. Escuchen esto. Traeme el bidón. Durante la semana y al mejor estilo de un recital de Pimpinela, se promocionó el encuentro de Chris y Albert festejando los 100 años de YPF. Ya pasaron los Fernández o yacimientos petrolíferos fiscales. En realidad, no sé bien de qué se trataba el show, pero la atención crecía, como si nos hubieran dicho que regresaban los Beatles. ¿Se reencuentran? ¿Qué pasará? ¿Ella lo mirará? Él le marcará el territorio. ¿Ella lo despreciará? Él le dirá soy el presente y se hace lo que yo digo. Y llegó el viernes y una cadena nacional que nadie pidió. Pero el tema era muy importante. No YPF. Lo importante, el regreso del dúo más mentado. Con varias filas de aplaudidores, oportunistas, alcahuetes, genuflexos y farsantes, nos preparábamos para el gran reencuentro. Y entonces, el show comenzó. Una velada extraordinaria prometía ser, pero nos encontramos con lo mismo de siempre. Moines, gestos, histeriqueadas y chicanas con las berretas típicas de vacareza y lejos, como siempre, de la realidad, con la típica pátina de bronce para no olvidar al prócer y el yoísmo inquistado entre mentiras, falacias y el relato incomparable. En las primeras filas, la sonrisa no se despegaba de la cara de los concurrentes que estiraban el cuello para ser vistos por ella y aplaudiendo hasta los silencios. Y comenzó el recital diciéndole a la derecha lo que esperaba que escuche la izquierda y tratando que la figura de Albert se vaya condensando al tamaño de un felpudo político, pero después le tocó el turno a él, que arrancó con el característico como dijo Cris, lo que hizo Cris, lo que charlamos con Cris y Cris y Cris y Cris Cris, 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 Cris como un concierto de grillos que pasan de ser pintorescos a querer salir con una alpargata a terminarlos por insoportables. Nadie me avisó cuando saqué la entrada que era una fiesta privada y no un mensaje a los argentinos para explicarnos por qué estamos en la ruina y el país está literalmente parado por no tener gasoil. El chamuyo no hacía más que continuar con el bochornoso circo que al igual que un pavo real en época de celo despliega las plumas para asustar y que no se vea su vulnerabilidad. Mientras tanto un país entero caminaba fuera de Tecnópolis con un bidón en la mano lamentando que no importa quién tenga la lapicera sino que sepan escribir Babi Echecopar Bueno, muy bien esto lo van a encontrar también en Instagram arroba ángel Echecopar se meten que es gratis y tienen la grabación y la carta ¿ves? Bueno, esto me parece que después lo vamos a pasar de nuevo en la segunda hora ¿qué tenemos, Benedetti? La interna que se abrió juntos por el cambio la verdad como lo hablábamos en la previa Babi tanto Macri como Morales o el PRO con la UCR discutiendo temas que están fuera del contexto de la coyuntura ¿no? Por el tema de la presidencia de Hipólito Yrigoyen declaraciones que hizo Mauricio en una conferencia que dio en el exterior sobre cómo comenzó el populismo en la Argentina lo menciona Yrigoyen y la respuesta de Morales que más que nada es como para... Ahora, yo te pregunto ¿no? Más que nada ¿qué es para esta paja? Te pregunto es para boludear con Yrigoyen cuando ya Yrigoyen hace 100 años y el país arde en manos de dos irresponsables que el viernes mostraron su irresponsabilidad en un escenario está para en cambio de traernos una propuesta de decir ¿cuándo salimos y cómo? Empezar a pelearse porque Yrigoyen es lo mismo que esas peleas familiares de ver si el abuelo era italiano o francés ¿sabés que ayer hablábamos con Juan Manuel López junto con Luis diputado de la coalición cívica y él lo definió claro hubo una sobreactuación de Morales como para subirse al ring mostrarse un poco más marcar algo de diferencias y también obviamente repudio las palabras de Macri el hermano de Manes tratando de mostrarse también porque están en campaña yo lo que te voy a explicar es a los radicales yo soy radical y mira y tengo todo el derecho del mundo de decirle que son unos reverendos pelotudos y que no conforme con habernos hecho quemar el Comité Nacional en el 2001 en este rearmado pequeño del radicalismo que estamos haciendo tratando de por lo menos ser un pequeño partido que arranca de nuevo detrás de un gran partido que fue el radicalismo están haciendo conventillos todos se peinan porque quieren ser presidente Morales quiere ser presidente Manes quiere ser presidente 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 de qué presidente de la nada se acuerdan los abuelos de la nada cuando podrían ser presidente de la nada aquel que venga tiene que venir a abrir las puertas del mundo para reconstruir la Argentina ayer lo escuché Esper que cada vez me gusta más lo escuché Esper y realmente habla con pelotas no sé si es verdad o mentira pero las cosas que dice me gustan estábamos escuchándolo con mi mujer y me dice me encanta Esper o sea por lo menos Esper habla los demás se pelean entre ellos ¿entendés? o sea nosotros necesitamos un tipo así que nos marque un rumbo que nos diga lo que va a ser no estas estas mariquitas cagonas que se andan peleando a ver si se ofendieron por el igual me hacen acordar igual a los kirchneristas que vos hablás de Eva Perón o hablás del cáncer y dices Eva murió de cáncer repudiamos las palabras esas payasadas pelotudas esas payasadas pelotudas que nos remontan también al día del heavy metal al día de pájaro nacional a la mosca no están a la altura del pueblo los políticos no están a la altura del pueblo los políticos son una raza de pelotudos que no están a la altura del pueblo sacame a Luis Juez hoy por favor Silvina ayer lo escuché también en el programa de Majula Luis Juez caliente como una pipa y tiene razón tiene razón nos dejamos arrebatar todo y encima lo arrebatan los chorros y no lo saben defender los cagones y dijo algo grave Gerardo Morales cuando estuvo en Córdoba se reunió con Schiaretti y yo no hice ninguna carta de la fila exactamente son una vergüenza son un papelón sabés que Mauricio Macri respondió hoy a la mañana a las 11 a las 11 de la mañana escribió un tweet una publicación en redes sociales diciendo que lamentaba que lo saquen de contexto revalorizando todo lo no importa lo bueno de la UCR tratando de poner paños fríos a esto es tiempo perdido yo pregunté a algunos integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio si iban a reunirse si iban a tener algún tipo de diálogo por este nuevo conflicto me dijeron que no así que dejando que caiga solo hay que leer los manuales de historia si tanto quieren discutir el antipersonalismo y el personalismo llegó a la división del radicalismo en los años 30 por la figura de Yrigoyen los primeros caudillos los primeros punteros nacen con Yrigoyen la historia es la historia te puede gustar o no te puede gustar hay una postura ideológica liberalismo te puede reivindicar más albiar que a Yrigoyen Yrigoyen es más progresista pero hizo leyes revolucionarias de hecho Yrigoyen fue el que fundó YPF o sea estaba dentro del contexto de viernes y los 100 años la crítica que hace Macri la hizo Carrió hace 10 años de Yrigoyen y no hubo una carta de repudio la verdad que hay radicales que odian más a Macri que a Cristina pero no te quema duda y bueno que le digan entonces no te quema duda las cosas claras que armen otra cosa coincido con Luis se montan en el ataque que hace el kirchnerismo como para abrevar para ellos no los radicales chicos soy radical se lo saben todos tengo el llavero con la Unión Civil no nos dimos cuenta que servimos para acompañar pero no para gobernar entonces si no caemos en la realidad que siendo presidente vamos a durar 24 horas y tenemos que acompañar un movimiento con fuerza vamos a hacer mierda no es casual que esté hecha mierda a Argentina con todo lo que tenemos evidentemente no sirve no sirven tenemos candidatos que nos sirven acá Pablo Nova me dice los que esperamos del próximo gobierno y que gobiernen sin y pf o sea y pero fernández y claro perfecto y pero macri a pero macri que tenés bebo bueno estaban hablando del acto y el acto fue bastante interesante para ver desde el punto de vista económico desde el punto de vista económico lo más interesante fue cuando una vicepresidenta por primera vez en 60 años denuncia que se armó un pliego de licitación que es armar un pliego de licitación armarlo para que gane uno pierda el otro yo lo armo de tal forma que digo por ejemplo que la suya que fabrica este bulón este bulón tiene que ser con las medidas que lo que se presentan cuatro oferentes pero pero no los otros los otros fabrican otro tipo de bulón y entonces con esa con esa disposición en el siso b yo hago que él gane la elección pero porque quiero que él gane la elección porque seguramente sabiendo que yo le hice ese favor me ha de volver el 20% o 30 o 40 de su ganancia bien ahora que públicamente una vicepresidenta anuncia que se armó una licitación para que la ganara el chin y porque esa chapa en lugar de 33 milímetros como pusieron en la licitación hubiera sido 31 milímetros hubiera competencia chocolate por la noticia pero la primera vez que me lo denuncias públicamente es maravilloso porque ya se hizo millones de veces roberto alabaña te lo avisó cuando estaba nuestro kirchner que se estaban repartiendo las obras públicas en la cámara de la construcción la carta y él les dijo a todos muchachos ustedes se está repartiendo son todos chorros son todos ladrones se está repartiendo la obra pública y esto la verdad y entonces se quejaron a néstor che néstor no se están acusando de ladrón y vos estamos de acuerdo con vos tenés razón ya lo he hecho al pálido el pálido era alabaña a la semana lo echaron lo echaron a la baña y lo echaron a culpas a quien tienen que echar al que denuncia la corrupción echan al que denuncia que las licitaciones están amañadas es un clásico es un clásico acá no llevas y miedo no denuncias y llevas a juicio al que roba llevas a juicio y lo echas al que al que te avisa que están robando está clarísimo además fue más grave porque si alguna vez amenazó con existir el albertismo se murió con la salida de culpas porque el que quiere ayudar al presidente el presidente lo entrega entregó a la compañera entrega culpas y mañana entrega a dylan es un pusilánime diría los críticos y la verdad que además a culpas lo entrega el periodismo militante que reenvía el audio que da a un medio cercano al cristinismo y dice che mira cristina mira lo que dijo culpas porque hay algunos que se han recibido más que de periodistas de operadores y que dijo culpas dijo que el señor agustín jerez hombre de la cámpora presidente de iesa que está en energía argentina agustín jerez es el que hizo la licitación para que ganara agustín jerez nacido nacido en la provincia de santa cruz recibió los 18 años súper no bien jovencito su primer trabajo lo tuvo con debido agustín jerez que es el titular de quien hace los pliegos para el gasoducto de iesa bien explicado por bebo cómo fue el negocio de la licitación supuestamente está bien se le armó para la china ya lo conté el conflicto como dice como dice luís no pero querían buscar un reemplazante para techin bebo eso buscaba un reemplazante para techin lo que tenía que repartir guita ya la licitación estaba hecha para ganar a techin esto ya desde entrada jerez lo hizo así si había un reemplazante que no con techin y con ben nasa una semana antes que salía el tema de la licitación estaba todo arreglado perdón ben nasa este no está en la causa ahora el tema que en algo podés entender la cristina la bronca de cristina es que culpas de entender que el arreglo con techin es del instituto de cristina y lo que dice cristina es el arreglo de alberto con techin no es conmigo me lo quieren inculpar a mí encima este tipo tan cínico es una discusión es una discusión de delincuentes no vos afanaste no pero vos afanaste primero es así acá la semana pasada la semana pasada cuál es la relación de cristina con techin paulo roca más que nada que no se puede ni ver por supuesto que se calentó al que al que le hayan le hayan puesto que ella fue la que autorizó la negociación con techin por eso por eso uno de los que una de las empresas que se valoró como reemplazante de techin laminados industriales amplió más el conflicto porque sacó un comunicado diciendo no estamos fabricando esos caños laminados industriales que no es techin es una de las que se pensó para reemplazar nunca lo puede nunca puede ganar un reemplazante de techin porque no hacen cam no hacen caños de esa naturaleza tal cual para que la gente llame y opine 11 50 26 8 6 30 11 50 26 8 6 30 escúchame esto de mayra mendoza va a quedar como lo de cristina todo en que ella no tenía nada que ver en lo que estaban alrededor no creo pero un poco luis juez senador nacional por córdoba luis cómo estás buen día babi hola maestro cómo andas genio ayer te vi y me hacía saltar de la cama porque sabe qué pasa en un país donde no estamos peleando por si yrigoyen usaba corbata o monio alguien que se caliente de los que nos representan como vos me hacen sentir ganas de seguir luchando te quería decir eso porque porque vos fijate las pelotudeces que discuten en un momento en que tenemos dos payasos el viernes que hacen pimpinela y están hablando de cómo entregan el patrimonio y babi pero yo yo lo dije viste este 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 tuvo que hace cristina y alberto que una remake de los pimpinela de geriátrico a mí me a mí me saca entendés porque como recién escucha cuando vos me habilitaba la 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 productora me ponía el aire escuchaba el problema no es que el problema el problema no es que robaron el problema que viste como la discusión entre los choros viste como el tema este es el problema quien se quedó con más cuando nos da una oportunidad babi nos da una oportunidad para terminar de una vez por todas sacar ese gas de mierda que tenemos vaca muerta necesitamos hacer una obrita que comparado con lo que vamos a recibir son dos mandos la inversión porque si es cierto millonarias son pero comparado al ingreso y el autoabastecimiento que le puede dar argentina y la prohibición llegada al mundo es una obra que realmente están volviendo hace veintipico de meses quién es la empresa quién se la va a llevar cómo es el tema y de no yo no puedo creer que seamos tan por eso no merecemos la dirigencia que tenemos babi no merecemos como estamos los argentinos en el fondo del mar por pelotudo no puede ser que tengamos tan tan yo puedo entender que sean delincuentes los tipos pueden entender porque bueno es una cuestión es un hábito de los tipos no no nadie la justicia nunca los amarrió lo que no puedo entender que no nos damos cuenta que es una oportunidad increíble y estos tipos enojados por el off porque esto porque vos me lo dijiste que lo otro o sea lo que dice lo que dice el off no es que no pasó dice que pasó y se deschavaron eso le enoja o sea dicen cuando afanamos no hay que contarlo porque si no hay que echar al ministro que lo contó es una locura estamos presenciando pero para 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 que tenga un manual de claramente que lo que vos estás diciendo es absolutamente cierto faltaba la palabra de máximo que dijo ustedes me escucharon a ver a ver hablar del off como diciendo muchachos los ladrones no hablamos en off no hablamos directamente una locura los ladrones no hablamos no hablamos en tribunales no hablamos no hablamos con los abogados no hablamos nos la llevamos directamente te lo digo porque tengo 34 años como abogado penalista el choro no habla no le cuenta ni al abogado como la hizo claro el presidente la señal y en off te están diciendo cristina y máximo y en off boludo y en off más preocupado que por off que que los mosquitos y en off los delincuentes hablan ahora te digo yo ayer cuando se pusieron a discutir estos dos de ligoyen digo en qué manos caemos luís menos mal que te escuché a la noche porque digo pero puede ser que estemos tan pelotudos que no discutamos el tema de fondo que es nos encontramos con una argentina chocada incendiada hecha pelota y estos que dicen representarnos se están peleando por algo que pasó hace 100 años y no lo entiendo y bueno ahí tenés una explicación por qué por qué volvieron estos guas ahora por qué volvieron y volvieron peores viste porque nosotros muchas veces nos entretenemos en discusiones estúpidas creyendo que la gente es tonta la verdad que a quién le importa viste la verdad eh y darlo de populista y digoyen viste igual y darte por ofendido darte por ofendido después de 150 no digo ahora se ofendieron y nosotros preocupados por una discusión que no tiene ni sentido ni la familia y dirigoyen se ofende por eso se ofendieron por los dirigoyen pero los radicales pero no se ofendieron cuando nos quemaron el comité nacional en el 2001 y lo sacaron a de la rueda de la oreja nadie lo fue a defender o sea te da cuenta te da cuenta es un país de payaso por eso te digo creo que va a haber ayer te escuché a vos y después lo escuché a esper que me gustó y bueno que digan las cosas muchachos por lo menos puteen alguien que grite no puede ser que son todos mansos y nos siguen llevando el país a pedazos y nos dicen en la se reúnen los dos para ver quién es machorro y nos hacen en cambio de hacer una explicación de qué hacemos con el gas están discutiendo cómo lo vendieron a mí me da vergüenza ya porque no sabés si seguir luchando o entregarte directamente no, no, no hay que seguir luchando no, no, ni en pedo no, hay que seguir peleando y hay que seguir diciendo las cosas y hay que seguir haciéndose mal la sangre y hay que mi mujer ayer me escuchaba gritar en el comedor viene y me mira después de terminar de hacer la nota y me dice vos estás en pedo vos te querés morir y me querés dejar solo con la milagro vos estás en pedo le digo, pero ¿cómo le explicas a un periodista que te da por la bola ver una discusión de estúpido discutiendo cosas absolutamente irracionales que a nadie le preocupa y en definitiva la pelea del fondo la pelea del fondo donde los tipos están reconociendo que adjudicaron la obra o se la están por adjudicar a alguna empresa que está claramente dirigida el pliego y al tipo lo echan por un off no, te tenés que ir por corrupto no por un off y Cristina vos no te podés ofender porque el tipo dijo esto tenés que ir a agarrar como vicepresidenta de la nación ir a la fiscalía general hablar con el procurador decirle vengo a pedirle esto inicio de oficio de investigación porque acá hay un hecho de corrupción ¿qué país de mierda queremos tener? ¿qué queremos dejarle a nuestros hijos? loco si no somos capaces de estamos discutiendo porque el tema trascendió no porque el tema existió ¿te das cuenta del problema, Bavi? por supuesto acá acá el hecho está consumado ahora estamos discutiendo quién se quedó con más el tema es que hay que explicarle a tu señora que es una gran compañera y a la de todos nosotros que uno por milagro por María Paz por Federico por Leandro putea y se agarra infarto porque quiere dejarlo en un país donde puedan vivir los hijos no quiere dejarle tenchastre sí pero los hijos te miran y te interpelan de la peor manera diciendo loco pero en serio que vos me querés retener este país cuando la discusión de ustedes va está en el sentido de decir Irigoyen Irigoyen era un populista no, en serio yo tengo te juro que siento con que mi viejo que no tenía ninguna formación ninguna instrucción porque de pedo que terminó el secundario a los 63 años nada más que para dar un ejemplo a nosotros mi viejo mi viejo tenía tenía como de hacerme creer a mí que de este país yo no me podía ir que tenía que quedarme a pelearla porque él me había dado un título me había garantizado con mi mamá la posibilidad de estudiar y yo iba a tener mucha más chance que él pero yo que le que he hecho el mismo esfuerzo por mis hijos hoy no tengo no sé no siento que que lo pueda convencer de que este país vale la pena cuando ve que la dirigencia está discutiendo semejante estupidece por los que cortan el bacalao viste están más preocupados porque trascendió el hecho de corrupción y no porque se concretó viste yo la verdad que siento una gran impotencia la verdad juez que tal Ricardo Benedetti lo saluda se reactivó el proyecto de reforma del número de miembros de la Corte Suprema va a pasar primero por el Senado ¿tienen el número para aprobarlo ahí? pero fíjate Benedetti la pelotude que estamos planteando en serio que el problema son 24 25 miembros y no 5 en serio es el problema en serio que este gobierno está preocupado si quieren repartir caramelo los invito a arco acá en el rodito loco son de la calidad ese problema de Cristina le van a dar un caramelo a cada gobernador y ¿quién va a elegir el grupo femenino? ¿quién va a poner Córdoba va a poner un hombre o una mujer? en serio van a cagar de risa haciéndonos creer a nosotros que la Corte tiene que representar el federalismo no el federalismo se expresa en el Senado los senadores somos representantes del pueblo de las provincias o sea es una yo no lo puedo creer que este Alberto por Dios como mierda llegó ahí viste yo no puedo creer como un caballo arriba del techo te sorprendes ¿cómo carajo llegó a ser presidente este tipo? ¿quién puede en serio creer que vamos a resolver el problema de la justicia dándole a cada gobernador un caramelo para que ponga un amigo de la Corte Suprema no tiene nada que ver con la justicia eso un año y medio falta no bueno pero es como muchas veces son como esos matrimonios que se hace como 20 minutos hace que estuviera casado pero sí pero bajo el agua un año y medio con otro tipo puede ser un infierno por eso mismo te digo un año y medio falta y bueno pero vos viste la inventiva de los muchachos toda la semana tiene una nueva y ahora el próximo recital de Pimpinela dentro de 15 días otro recital pero una capacidad un ingenio para la cagada monstruosa la verdad es que en mi vida he visto una máquina de chamoco pero toda la semana voy a decir esto ya está esto ya está top ten con esto los guasos ya está llegaron se llevaron el Martín Fierro no a la otra la semana te la clavan al ángulo y voy a decir qué capacidad vos sabés que yo no tengo más asombro te van superando toda la semana juez juez en ese sentido Luis Azusa lo saluda es la solución la llegada al gabinete de Daniel Osvaldo Scioli ¿en serio me lo preguntás? está en sentido del humor no loco no era la solución ni jugando de nueve la ñata va a ser solución en el ministerio pero por Dios en serio en serio en serio que Scioli puede venir a contame una además lo traen contame una lo traen como el mesías viste como la gran promesa nos olvidamos como se fue o sea lo traen como la gran promesa argentina a Scioli con este nos salvamos es increíble Scioli lo que tiene Babi es cuatro máster y tres doctorados en hacerse el boludo no le entra una bala claro se hace así viste el tipo no no le entra una bala le dicen cualquier cosa ahora no fue gobernador de la provincia de Buenos Aires si está más procesado Scioli no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires no fue el tipo que estuvo vinculado a cientos de negocios terriblemente vinculado a la corrupción no en serio no fue vicepresidente de la nación y fue la peor administración peor que la de Boudou mirá lo que te estoy diciendo te estoy hablando con conocimiento de causa cuando Scioli fue vicepresidente de la nación recuerdan los empleados antiguos en el senado su administración fue la peor de la historia del senado de la nación se le murió mucha gente se le murió mucha gente en la plata por la inundación también y nunca nunca los contó bueno hay que ver si se le ha de contar pero mirá lo mal que estamos que 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 Alberto mira el banco y lo hace entrar Scioli para salvar este partido vos sabés que yo hoy se me ocurría un nombre para el nuevo partido con Alberto y Scioli el club de los humillados mire que Cristina está haciéndose un club de humillados que soportan cualquier cosa entonces esos son útiles para cualquier es como la guama de auxilio son útiles para llegar a los 60 kilómetros seguro yo creo que tiene un club de humillados todos los tipos que hocicaron agacharon la cabeza además de los alcahuetes aplaudidores de Parrilli Moró tiene un club de seguidores y ahora ya los está poniendo alrededor de ella en el poder para poder humillarlo cuando tiene ganas saca uno lo basurea saca es como Nerón viste cada tanto le tira uno a los leones y bueno Alberto decidió la constitución de la sociedad de machos golpeados y él la va a armar está empecinado en armarla yo recuerdo cuando Cristina le había hecho un vacío a Scioli era vicepresidente de la nación yo era intendente de Córdoba el tipo lo tuvieron como 5 horas juntando orina ahí en el despacho de Alberto Fernández porque Cristina estaba hablando con Néstor y el tipo no podía aparecer el tipo no le daban bola no le daban bola no lo atendían después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires no le atendían el teléfono no le atendían el teléfono y el tipo se humillaba y se tiraba al piso y mendicaba como Alberto el perdón divino de su majestad a la reina ahora te hago una pregunta te hago una pregunta esto es porque esto es porque quieren idiotas no digo que Scioli sea idiota digo quieren idiotas alrededor humillados o esto es porque ya no tienen más nombres y de toda la porquería que tienen dando vuelta es el que es el que le mide un poquito y pero quien a ver con la mano en el corazón vos tenés algún amigo en serio sensato inteligente honesto que quiera ser parte de este gabinete no nadie por eso te pregunto trae uno de afuera que es un refresco y todos nos olvidamos que erró cuatro goles y le decimos dejalo que entre me parece como el tipo lo queremos todos a Scioli porque dentro de todo es un manso dice bueno nos queda uno es Scioli la bala de plata porque no le queda gente para mostrar ellos tienen una elección donde no pueden mostrar a nadie están todos procesados pero aparte que no pueden mostrar a nadie vos te das cuenta el nivel de concesión de Alberto yo te lo dije babi cuando hicimos una nota yo me acuerdo que estaba en plena campaña electoral te dije toda la semana todos los meses va a ir entregando un funcionario es tan cobarde es tan poco y no quiero ofenderlo más porque la verdad que yo me desmedezco hablando de este guaso pero digo es tan poco hombre de pararse y dar la pelea que le va a ir entregando en cuota en ahora 18 le va a ir entregando un funcionario y le va a ir entregando le entregó a Kulfa que era su mano de derecha y antes le había entregado un montón de funcionarios intentando congraciarse con Cristina mina que no le da más bola loco no te da más bola alguien te debería tocarle el hombro a Alberto loco de que te joder con esa mina no te da bola al contrario no le compré más flores porque no las tira al contrario te pasa por adelante con el otro bueno entonces ove aparece Scioli así toda la semana un ejercicio pero yo no me quiero quedar en la anécdota porque si no pareciera que fuera un comentarista de programa de chivimento lo grave de todo esto es que en el medio de la crisis de energía del mundo la Argentina tiene una oportunidad y estos delincuentes se pelean porque se filtró el choreo no porque lo hicieron entonces ahora resulta que ahora te imaginas ahora te imaginas cuándo vamos a terminar ese gasoducto cuándo vamos a traerlo cuándo vamos realmente a empezar a a resolver este problema que nos debería dar una una solución a los argentinos ahora mientras tanto la oposición la oposición en cambio de atacar en cambio de atacar que los vieron choreando se pelean por Yrigoyen no bueno no si pero no yo no me voy entretenemos lo de ese no no claramente el procurador general tiene que dar la instrucción al fiscal porque este es un hecho perseguible de oficio para que instruya un fiscal lo llame a culfa y venga y le diga maestro como es el tema a ver puente no la tienen que llamar no 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 demos más vuelta no tenemos una discusión estúpida Luis te agradezco vamos con Córdoba ayer dijiste que muy probablemente seas el nuevo gobernador de Córdoba me puse muy contento dios quiera necesitamos yo la voy a pelear la voy a pelear no no la voy a pelear bueno esa es la difícil que me la hacen la tenés que ganar acá no te confundas acá llevan 24 años en el poder que tengan buenos modales no significa que sean distintos Zamora a Gildo Infrán a los gobernadores del norte a Alicia no te confundas pero es que Areti se corre es que Areti se corre quiere ser presidente no no eso no existe que Areti no va a ser más gobernador porque no tiene posibilidad pero acá el poder mira el poder es un gran afrodisíaco el día que lo puedan lo puedan embalsamar seguramente va a reemplazar al Viagra así que los tipos no se aflojan acá Córdoba era impensado pero ya llevan 24 años en el poder los muchachos van acomodando el traste para el lado que salga el sol hay veces que son kirchneristas antes eran almenemistas también fueron dualdistas antes estuvieron con Cristina después los compañeros Alberto después se bajaron también estuvieron con Max no jodamos así que ojalá podamos tener la convicción y la fuerza el año que viene de cambiar la historia de este programa Dios quiera y te vamos a acompañar Dios quiera que llegues Luis la verdad que le hace bien al país te mando un abrazo fuerte un beso grande a la familia saludo bueno le mandamos un beso a Juan de la María ruta 27 en 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 eso es más Luis Benavides 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 la mejor parrilla cuando querés comer asado ahí lo voy a googlear clavá los chivos ahí en la puerta los lechones abundante abundante bien a punto excelente estaba Mariano y te mandan todos un beso a Mariano un abrazo querido amigo bueno que tenemos vamos con Mayra vamos con Mayra que me interesa son muchos millones de mangos para dejarlo pasar bueno la justicia está investigando hay dos causas judiciales una que tiene que ver con la justicia de Quilmes otra que tiene que ver con los juzgados federales de Comodropi investigan si lo de Mayra no es simplemente una vivada de algunos funcionarios sino que es lavado de activos ¿por qué? porque los cooperativistas piden plata y hay un manejo de ida y vuelta de dinero con los funcionarios que le dan el convenio y esa es la típica figura del lavado de activos claro yo digo tener una deuda y de esa manera pido plata bueno Alberto con Alvistur hay que investigarlo a futuro cuando deje el poder hay que investigarse como es eso Pepe Alvistur y la sociedad de Pepe Alvistur y Alberto si existe bueno lo están investigando y está ascendiendo lo que vos viste Babi es que también no es casualidad en Quilmes como en Moreno como en Merlo como en Cañuelas como en tantos distritos hoy aparecen muchas cooperativas en un mismo domicilio por ejemplo Moreno hay que investigar urgente vos viste ayer que seis cooperativas en la cornisa lo veía seis cooperativas en un mismo domicilio de una concejal que el año pasado yo ese dato no lo conté el año pasado se agarró pero fue un escándalo en las calles de Quilmes con Sebastián Raspa Raspa es el del escándalo de corrupción de Mayra Mendoza se están tirando carpetazos entre ellos se están tirando entre ellos y tratando correr mucha guita negra muchísima cada uno se acusa lo de Culfas con Cristina se acusan quién es más corrupto y el negocio de las cooperativas es yo te doy planes potenciar trabajo y lo que viste en televisión es que una mano derecha de una concejal dice cómo se delinque que presentó su testimonio en la justicia María de los Ángeles Genhoff qué es lo que dice ella mirá nosotros hacíamos figurar que el cooperativista trabajaba 12 horas entonces le pagamos 40 mil pesos pero después en realidad le pagábamos 8 mil 12 mil 20 mil quedaban imaginaste eso multiplicado por miles de cooperativistas el 50% de la plata o sea vos tenés un convenio de 50 millones para sanear un arroyo el arroyo no lo sanean vos decís que gastás en horas trabajo de los 50 a 25 millones de los 25 millones le das en realidad al trabajador 12 millones entonces te quedan 12 millones para campaña política para enriquecimiento personal para lo que sea hay que ver también lo que pasó con el riachuelo que lo estaba limpiando nada menos que Martín Sabatella acumar está al frente de acumar bueno hay que investigar acumar también y lo que mencionábamos la semana pasada mencionábamos Luis del cobro en efectivo de esa plata para pagar los planes justamente es la manera de negrear ese ingreso que tienen los dirigentes de las agrupaciones y vos que lo tenés al cooperativista lo tenés agarrado porque en vez de ir a ver si hace su trabajo en el saneamiento de un arroyo es fuiste al acto al acto fuiste entonces es la esclavitud por la esclavitud misma el dirigente social se convirtió en el puntero de estos años vos decís como juntan 40.000 50.000 personas en dos minutos hay varias denuncias de personas que dicen me quieren cortar porque yo no voy al acto pero yo te pregunto si hay denuncias y la justicia no acelera no acelera la justicia es lo mismo que que nada porque si vos decís las denuncias se van muriendo ¿cuántas denuncias en 40 años de democracia fueron a tribunales y no tuvimos respuesta el 90% el 90% quedan durmiendo quedan durmiendo ahora ¿se acuerdan cuando en el 2017 vinieron acá las feminazis a romperme Radio 10 me rompieron la camioneta tengo unos panfletos con la dirección yo los tiré al aire ellos me hacen una demanda a mí que yo salgo sobreseído porque realmente dieron los teléfonos para que se difundan claro y me volvieron loco en los teatros en todos lados ahora resulta que apelan y la cámara de la cámara de apelación da vuelta a la causa y dice yo tengo que declarar ¿por qué di el número al aire? no ¿por qué me agredieron? me hicieron mierda me destruyeron sino ¿por qué darse el número del chorro al aire? o sea es como dar el nombre del chorro te hace una demanda del chorro y me escrachaste al aire ¿te das cuenta que para ahí vivimos? ahora una denuncia que no llega a buen fin porque si ya esas personas dieron el número públicamente en el volante en el panfoto pero en el volante en internet agrupaciones vita y sabíamos quiénes eran era la internet de Moreno te doy dos datos que no salieron en tele esto me lo guardé para acá mira Julio Roque la cooperativa en cuestión se llamaba Julio Roque ¿quién es Julio Roque? es el que le da el balazo de gracia a Rucci o sea la cooperativa lleva el nombre de un asesino ¿por qué? porque el movimiento evita la bandera bueno otra cooperativa es Montonero reivindican a los que mataron a Rucci y otro algo de Guevara ¿no es? la Guevarita la Guevarita o sea llevan y homenajean y sur dos pocho leprati dos pero por eso sur dos es sur dos sur dos ¿entendés? son unos hijos de puta porque además de chorro te toman el pelo y te digo el otro dato cuando estábamos en cuarentena Alberto Fernández como él mismo dijo recibía a todo el mundo porque era el lugar de trabajo ¿sabés a quién recibió la Quinta de Olivos? poco referente de Quilmes ¿sabés quién fue? la concejal esta Iribarne estuvo en la Quinta de Olivos mirá estuvo me dio mucha gracia ayer la data cuando hacen la parodia de Alberto y dicen le espero a una periodista y se empieza a peinar y a babosear parece que todos conocemos los mismos gustos ¿qué querés Bebo? quiero decir que está llegando Alberto Fernández pero con ¿con quién llega del brazo? con Sergio Massa ¿sabés por qué? hay mucha bronca vos sabés que Sergio Massa está muy peleado con Scioli especialmente la mujer Valena Galmarina ah sí claro porque cuando él era gobernador de la provincia de Buenos Aires le entraron en la casa Massa una persona del servicio de inteligencia de prefectura de prefectura y Scioli tenía que saberlo pero además en el 2003 acordate iban juntos Massa y Scioli para enfrentar a Cristina supuestamente para sacarla del medio porque iba a ser Cristina Forever y a último momento ¿qué hizo Scioli? se bajó se bajó y lo dejó solo eso nunca se lo perdonó Massa por eso están con él está tratando de convencerlo porque Massa dijo si va Scioli olvídate de mí no olvides nada más está con mucha bronca pero fundamentalmente la mujer no le perdona que hayan invadido su casa a los servicios de inteligencia y Scioli lo sabía ella sabía que Scioli lo sabía una vez hay un amigo mío Joar que va a contar la historia de la isla de un emprendimiento en el río que habló con Massa y Massa llevó un arreglo pero este tipo ese arreglo es muy claro vamos a hablar con Scioli entonces le dijo este otro hombre ah, hablate con Scioli no lo hacés nunca más o sea que cuando el país tiene dueños cuando el país es de los políticos y no del pueblo ustedes pueden hacer esas cosas es así también hay una cuestión pragmática de la preocupación de Massa no del enojo porque Scioli sí como lo comentábamos justo con Luis Juez es una carta bala de plata dijiste vos que le queda tanto a Cristina como a Alberto Fernández para salvar las papas en las elecciones del 2023 ¿cuál es? es por eso que Scioli sea candidato eso le preocupa y mucho a Sergio Massa porque se ve en un segundo plano con la presencia de Scioli está escuchando el programa Luis Majul que manda un fuerte abrazo un abrazo muy buen programa no, no anoche excelente la cornisa Luis estuviste genial me encantó siempre la veo los domingos los veo siempre a Luis bueno ¿qué más tenemos? ¿qué pasó? ah, rotativo del aire señor de Radio Rivadavia un beso a Luisito muy buen compañero Luis bueno ¿qué tenemos? se tiran flores los boludos entre los dos es un comentario que bueno sos Ricardo no, no no, sos un comentario bueno sos vos Luis no, Gasuya vos tenés tu equipo tu equipo yo digo el único que presenta investigaciones originales en la televisión es Luis Gasuya y lo reconozco si no se tiran entre los dos no, igual pará también le dije que le hago críticas pero en privado como hacen los amigos Ricardo le dice qué cabecera rubia cuando están en la cama ¿qué es lo que enaltece a un equipo? el compañerismo permiso el compañerismo voy a darle un beso a Ricardo el valorar el valorar el esfuerzo y el trabajo de otro ¿por qué no? sí que haga lo que hiciera chico ahí va disfruta ay bien no quiero Lennon y McCartney en este momento el baterista tenemos que entrar a la gente ojo que Lennon y McCartney los separó yo con uno a nosotros no nos pasa a nosotros Emilce mira bueno chicos ¿qué tenemos? vamos vamos déjenme pabear estúpidos bueno el gabinete el gabinete qué linda que es Camila preciosa ¿tenés novio Camila? sí señor todo comprometido cagaste viejo no somos celosos igual dale dale vamos el gabinete de Alberto Fernández completamente decepcionado con el retiro rápido lo echó muy rápido a Matías Kulfa dijo no existe más 2023 reelección saben que no pueden confiar en Alberto Fernández saben que están todos todos con un ganchito super liviano colgados del gabinete y a punta de tiro ahora le pregunto a todos los del gabinete de Alberto ¿vale la pena inmolarse por Alberto? no ¿Alberto no pone el pecho por vos? ya saben que no vale la pena lo saben todos bueno pero no lo aprendieron ya Lozardo todo pasó todo pasó Lozardo Juan Pablo Biondi Nicolás Trota Trota me había olvidado de Trota Frédéric Frédéric María Eugenia Bielsa ¿te acordás? Ministerio de la Vivienda nosotros robamos sí todos afuera ¿sabes? mirá un literal te voy a leer se pegó un tiro en los pies una vez más nadie se siente respaldado dinamito cualquier esperanza de reelección es un desastre qué feo eso opina el gabinete de Alberto hablando de se pegó un tiro en los pies ¿vos sabés de dónde salió se pegó un tiro en los pies? no resulta que había un peletero en la calle Ugarte en Olivos que le decían el corcho creo un tipo grandote que era modelo muy buen mozo la jugada de John Wayne y se compró dos cartucheras con dos revolveres de simple acción de cowboy entonces quiso sacar los dos revolveres juntos y se pegó los dos pies un tiro apretó los gatillos y se tiró los dos pies por eso se tiró un tiro en el pie ¿es lo que debe de leer? hay que ser hay que ser muy boludo aparte de la sangre ¿cómo paras la sangre en los pies? es tremendo te tenés que tirar al piso y levantar las piernas no, claro tenés que levantar las piernas la pierna el pie es bravo tremendo ahora, ¿para qué querías ser un capo? porque era un pelotudo bueno, ¿qué más tenemos? buena respuesta me sorprende y si sos un pelotudo te pasa eso ¿sabés que el fin de semana hubo un trágico choque lamentablemente en la ruta 8 camino en el acceso a circunvalación de la ruta 41 que ingresás por detrás a San Antonio de Areco esa obra el año pasado la estuvieron inaugurando ese tramo y los vecinos se quejaban porque el acceso a la circunvalación estaba mal diseñada decían ¿no se dan cuenta que está mal diseñado? a ver ¿cómo te lo explico? vos cuando haces un acceso de circunvalación la ruta pasa el cruce da un giro media vuelta y te metes por la colectora ¿esto sabés lo que hicieron? hicieron que hay un desvío 500 metros antes del cruce con la ruta 41 en el que vos vas subiendo o sea que no tenés visión y tenés que cruzar a una ruta doble mano ¿qué pasó? se dieron un palo porque está mal hecho inauguraron algo que no sirve para nada no hay rulo para ahorrar no hicieron el rulo entonces lo vendieron como una ruta de acceso único histórico y es un acceso en el que vos te desvías para retomar y vos no podés ver si alguien te viene tenés que meter la trompa del auto cuando es una ruta doble mano en San Antonio de Areco ruta 41 y ruta 8 yo ya conozco la 8 es brava y ahí hay una caminera ahí es donde se pegó el palo Tristán exacto ahí está exacto ahora se puede ser tan boludo y ahí falló un ingeniero se apuraron los políticos en inaugurar ahí estuvo Alberto Fernández el año pasado inaugurando diciendo ¿qué es lo que dijo? esta obra a pesar de la pandemia a pesar del ápero Macri la inauguramos nosotros ¿qué pasó? se dieron un palo una porquería más inaugurada las apuradas ¿murió una familia? sí ahí en la ruta de Seiza no en la ruta de La Plata Autopita de La Plata Doc Sud hace 5 horas que está la gente parada es una protesta de choferes de larga distancia calentaron los autos la gente está hecha mierda también justo se prendió fuego un camión en esta protesta muy bien qué lindo y nadie la saca está todo bien 5 kilómetros de cola un caos el tránsito ¿qué es esa la autopista? ahí está la ropa cómo la hicieron la verde cómo la tendrían que haber hecho y bueno no es una trampa mortal el tema es inaugurar cualquier cosa un mojón mostrar que el gobierno hace no hace nada la verdad que el gobierno no hizo nada pero mostrar y si hizo algo alguien fue un intendente y es más si hace algo alguien es un intendente que no es peronista también bueno pero estas vidas también van a cuenta de ellos porque esto se tiene que calcular no importa no le importan 130.000 muertos la gente es uno de los países de la región que tiene más accidentes de tránsito en rutas y muchas veces es por una ruta en mal estado porque a ver si vos vas a 120 kilómetros por hora y tenés un pozo estás hasta las manos y es posible que rompas un neumático y pasa cualquier cosa o alcohol porque hay pocas autopistas en la Argentina ¿cuáles autopistas hay? además yo por ejemplo hay rutas que no entiendo la que va a Pergamino teniendo el costado de la ruta 100 metros para hacerla ensanchar tenés que andar mano y contramano es una locura eso ¿qué pasó? ¿sabés que? ¿quién querés? sí ¿sabés que? hubo hubo un incendio Bavi en la casa en exaltación de la cruz del ex comisario de la policía federal Roncaglia ah, tengo que hablar con Roncaglia bueno dos y media de la mañana comenzó el juego murió la perra lamentablemente que él tenía en su casa se la habían regalado cuando realizaban operativos de drogas recordemos que Roncaglia tuvo en el año 2013 un intento de asesinato que recibió dos balazos se salvó de milagro ¿fue comisario de quién? policía federal él había hecho en la época de Macri 2013 él había hecho un operativo había hecho un operativo de drogas en Campana en la ciudad de Campana y por supuesto que fue en represalia de ese operativo que luego tuvo ese intento de asesinato no está muy claro el tema del incendio destruyó toda la vivienda en exaltación de la cruz él lo que dijo fue puede ser producto de un chispazo de algo mal mal apagado de mi casa no lo tengo muy claro pero no se cierra la investigación solo en eso en un accidente es posible es posible hay que ver que dictamina luego los peritos que haya sido intencional perdió absolutamente todo en esa casa lo lamentamos y le mandamos un abrazo muy fuerte la nueva seguros te ofrece la mejor cobertura para vos tu vehículo tu comercio y tu familia tenemos el tercero más completo descargando la aplicación la nueva seguros pueden acceder a los datos de sus pólizas descargar documentación el estado de sus pagos y solicitar auxilio mecánico ingresa a lanueva.com.ar la nueva seguros honestidad para asegurar solvencia para responder Química Oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos más de 60 años aportando al país con la fuerza y el empuje que lo caracteriza son proveedores de las fábricas más importantes de Argentina Química Oeste tiene un catálogo de más de 5.000 productos específicos para cada industria Química Oeste es una empresa de capitales argentinos bien argentina químicaoeste.com.ar vamos con Benedetti si sabes que justamente vuelvo al tema de la interna dentro de lo que es Juntos por el Cambio Bavi hay algunos referentes que están planteando la alternativa de no realizar ningún tipo de reunión matar el tema en donde está Macri respondió hace poco más de una hora justamente a este desencuentro que tuvo con Morales y con la Unión Cívica Radical vimos todos las respuestas de Morales incluso la que mencionaba Luis sobre sobre Manes que también respondió con una publicación en la foto de Hipólito Origoyen no le importa realmente solamente le importa al militante círculo rojo del partido político y nadie más todo el mundo esperando por lo menos son los comentarios que llegan ante esta pelea todo el mundo esperando que se preocupen y planteen soluciones para los problemas de la gente y no para esta discusión lo que si es cierto mediáticamente y dentro de lo que es el mundo de los comentarios de redes sociales de simpatizantes de Juntos por el Cambio le fue muy mal a Morales muy mal como que quedó muy visible en su intento de subirse al ring como comentábamos en la primera hora ya quedó mal varias veces Morales quedó mal varias veces el tema que ahora le sube Manes que Manes es como entre comillas la esperanza de la Unión Cívica Radical para presentarlo como candidato la realidad es que Manes no va a ser presidente y Morales tampoco que no molesten ni apoyen después veremos una vez que entra el país de nuevo en los cauces veremos quién es presidente pero ahora que no jodan por lo menos que no molesten Bebo, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar un poco de todos los días por lo que pasa con la gente nos hagan un poco de la política vamos a hablar de la economía de todos los días hoy Came que habla de los empresarios chicos medianos los negocios de una cifra que está marcando un poco cómo está la economía hoy en la calle el consumo el consumo el mes de mayo que acaba de terminar con respecto a abril cayó 9,5% que es muchísimo venía creciendo los primeros tres meses del año porque teniendo en cuenta la inflación mucha gente había tomado ahora 12 para comprar algo teniendo en cuenta la inflación ahora 12 era un regalo porque la tasa de interés era muy baja entonces la recomendación era está bien agarren ahora 12 aprovechen a cambiar a lo mejor la heladera que está rota y vieja una heladera que ya no funciona y algunas de otras cosas que necesiten porque ahora 12 es un negocio teniendo en cuenta esta inflación mucha gente lo hizo y creyó mucho el consumo enero, febrero y marzo pero se ve que entre las cuotas que estás pagando y los precios que están subiendo se cayó prácticamente 10% el consumo mayo con respecto a abril le estoy hablando CAME que es el consumo de todos los comercios así que ojo con esto porque indudablemente está marcando un cambio muy brusco en la dirección de la economía de todos los días la de todos los días desde tu bolsillo y esa está cambiando porque la inflación ya te comió mucho de los ingresos tuyos che, un golazo el estreno de Susana Jiménez en Punta del Este un golazo ya la gente está sacando entradas para la próxima función y se van a agotar así que maravilloso acaban de detener al titular de Vicentín Omar Escarell abstención porque hoy y esta semana van a insistir nuevamente con vincular Vicentín con Rosendo Fraga y con Mauricio Macri fue una de las primeras operaciones y causas judiciales que no pudieron llegar a Macri pero van a insistir con eso pero que vinculación hay bueno que Vicentín recibió un préstamo millonario durante el gobierno de Macri lo que a mi me dicen la gente que estaba en el Banco Nación y que fueron informantes de la justicia y que desde adentro del Banco Nación la gente de Claudio Lozano les decían lo que tenía que decir para vincular a la gestión de Macri es como no le íbamos a dar un préstamo a Vicentín si con el quinerismo también recibió un préstamo Vicentín Vicentín era la agroexportadora más grande casi del país estaba en el top 3 es obvio que si pide un préstamo se lo das porque tiene una cantidad una liquidez fenomenal ahora creer que el funcionario sabe que Vicentín después se iba a quebrar es la verdad apresurado hacer futurología bueno pero ellos que decían se la fugaron toda se la dieron a Vicentín y se la robaron te acordás que si no era por un juez santafesino ellos iban por la expropiación de Vicentín se la querían quedar para ellos Vicentín es la agroexportadora que es la joya de la corona que quiere Cristina siempre lo tiene como objetivo es un símbolo para Cristina y lo quiere para ella si pero es imposible ya le fracasó la primera vez que era la única y además tenía la chica que prácticamente es no te digo la mano derecha la hermana melliza muy joven la hija de ella debe nacer Fernández Agasti esa senadora fue la que pidió la expropiación de Vicentín falló fracasó Alberto se asustó porque vio que le estaban pasando por encima dio marcha atrás y ahora Vicentín nunca más te digo un solo datito más a los que hablaron en la justicia de carrera personal de carrera de Vicentín y que dijeron mira la verdad que no vemos un delito nosotros hicimos lo que teníamos que hacer le dimos un préstamo a una empresa como Vicentín ¿sabes qué? después de declarar en la justicia los echaron hay que escucharlo hay que escucharlo a Hangling y a Magda historia de la radio dos tipos espectaculares mi hermano mi hermano radial Hangling Hang y este otro Carcamán bueno ella está en otra ya no sé quién se refiere Dios se encargó Dios se la llevó pobrecito quedó la cajarita bueno este no que Magda y Hangling son dos grandes 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 Alani hay que escucharlo es un genio tenerlo acá es un orgullo este bueno ¿sabes qué? una de las que publicó enojada por supuesto por el despido de Matías Kulfa fue su esposa militante peronista conocida dentro ¿cómo van a echar a mi marido? de ese círculo Yanina del Real ¿cómo lo van a echar? no sé porque no le conozco la voz pero mirá lo que dijo Orgullosa de compartir mi vida con vos tu trabajo entrega y resultados son los únicos que al final de cuentas es irrefutable lo otro son egos ajenos que sea el tiempo y la vida la que pongan las cosas en su lugar paciencia amor y trabajo viva Perón así termina el tweet la mujer de Kulfas pero además retuitea a una publicación que hizo Alejandro Bercovich en donde define fijate los posicionamientos políticos lo que dice Bercovich echarlo a Kulfas es amputarse gravemente casi como renunciar el mismo o sea que hay peleas entre sobrados incluso entre algunos o no digo que sea este el caso entre algunos que favorecen una facción del gobierno y la otra abiertamente la pelea estaba ahí y ahí hay muchos sobres dando vuelta ¿qué fue que hizo este pibe que lo echaron de C5N? no no este es lo que hizo Bercovich en su momento es que le hizo una pregunta incómoda a Máximo Kirchner que lo querían matar propios y ajenos porque le preguntó el tema de las propiedades sin querer hacérselo la pregunta no quieres tener tanta plata y el de Méndez que fue a hacerle el escrache un pelotudo importantísimo igual ya venía con historia judicial de Córdoba Tomás Méndez extorsionador con procesos abiertos judiciales bueno el jueves 30 de junio sorteamos el peor reloj mido del año para participar ingresar a Instagram arroba ángel el chico par y ahí seguís todos los pasos ya está publicada la fotita del reloj te metes ahí lee todos los pasos y vas a participar por un mido que es la marca de relojes suizos con más de 100 años de experiencia conoce los icónicos relojes inspirados en la arquitectura que combinan su diseño atemporal con la funcionalidad ingresa en www.midowatches.com barra ar barra muy bien midowatches.com punto ar punto com barra ar barra ahí está ahí va metas 6 concursos ese reloj divino hermoso sí 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 qué tenemos Luis ahí me mostraba Ricardo y íbamos a ir con ese tema porque el gobierno va a insistir otra vez con que los cuadernos de la corrupción son truchos Marcelo Martínez y George un juez que por momentos parece cercano al kirchnerismo por otros no va a aperitar los cuadernos porque hay algún empresario que se ha quejado que hubo alguna modificación en el cuaderno original y se va a saber efectivamente el contenido esto quiere decir que se cae la causa en absoluto a esta causa la han tratado de voltear 200 millones de veces la causa está elevada a juicio oral y público se peritará el contenido de los cuadernos y se verá si hubo alguna modificación o no es más hay hasta videos hay videos del celular de Centeno los que deberías ver a Centeno hablando delante de una cámara diciendo si había escrito o no los cuadernos ya lo dijo ante la justicia española lo va a decir y lo va a ratificar ante la justicia argentina y demás ahora el argumento de son las fotocopias ya está caído pero lo siguen repitiendo el fin de semana decía tiene que llamar un fiscal urgente a Matías Culfas y una diputada de corrientes diputada nacional que le pagamos el sueldo diputada nacional que le pagamos el sueldo escribe me escribe y creo que suele escribirle a muchos periodistas fotocopiate el órgano olfativo pon un juego de palabras con las fotocopias y la nariz y que es todo mentira la verdad que poco vuelo intelectual que tienen los que defienden a Cristina y que es diputada nacional el día que pierdan un poco de poder van todos presos te explico todos el día que se investigue de verdad en la Argentina como nos chorearon van todos presos van todos chorros un día se tiene que investigar porque a nosotros nos mantienen con eso los cuadernos que es copia que no es copia si era marca gloria era plumita no la historia es que afanaron se afanaron todo todos estos que gobiernan se afanaron todo y tienen que ir en cana esa es la historia y el pueblo creo que la mano en la mesa de caseros marcó un antes y un después creo que todo el mundo dice basta porque fíjate que mucha gente está reaccionando diciendo pará pará no me enchen más las pelotas y los últimos reclamos que fueron móviles de la tele ya no fueron mamás de los chicos a la salida de un colegio que suplicaban que hagan algo ya era una exigencia es otro tono se va calentando el que está protestando lo viste con las madres que decían los chicos entran con los labios morados pónganse las pilas pongan algo no entendieron esto y los camioneros la gente no aguanta más y los camioneros el día que los camioneros metan marcha atrás y vayan para el lado de Moyano el país sale está muy molesto con Moyano el país no sale con los camiones para adelante salen con los camiones el ministerio de trabajo a agarrar a los Moyano hay un video hay un periodista en un canal de noticias de entrevista a un camionero que casi con lágrimas en los ojos pero llorando y recaliente decía acá está estoy viviendo adentro del camión estoy 24 horas para poder cargar 5 litros de gasoil ¿dónde está Moyano? el hijo el modelito de Moyano Facundo Facundo que es dueño de los peajes el sindicato de los peajes el sindicato de los peajes que los tiene encerrados que te prohíben escuchar son tan pelotudos y elementales son tan grasas tan pelotudos no es el país nuestro este es el país manejado por estos grasas que va a haber que sacárselo y empezar a acomodarlo es así este país lo están haciendo mierda los corruptos grasas de mierda esto y va a haber que mejorar atención lo que va a pasar en la autopista Buenos Aires La Plata que hay orden de desalojo hay una protesta hay un caos de tránsito absoluto y puede haber conflictividad no sé pero hace 10 horas que están de protesta ya es un poco tarde para desalojar perdón demasiado Bebo ¿qué tenemos? bueno entre otras cosas tenemos que se están estudiando un aumento en los precios cuidados no va a ser va a ser más del 3% el nuevo secretario de comercio Jai se llama Guillermo Jai amigo de Humang es el que se reunió en las últimas en los últimos días con los empresarios reconoció que habían subido los costos reconoció que tenía que subir los precios porque en realidad tiene que optar por dos cosas o hay abastecimiento o aumentan los precios una de dos porque si no aumentan los precios hay desabastecimiento o sea los productos no aparecen porque las empresas no lo mandan a los supermercados por lo tanto tiene que autorizar aumento de precios para que aparezcan los productos y a mí me parece que es medio un escándalo va la estilista la que arregló con 250 mil pesos Carolina Marafiotti va a ser parte de la comitiva entre otras personas van a pasear al shopping y a mí lo que me dice la fuente es que van a pasear al shopping yo te digo nosotros le garpamos un viaje más a Fabiola al shopping a Estados Unidos porque ellos se piensan cómo de dónde sale la información y a ver ustedes comentan lo que van a hacer con amigos con familiares y hoy te traicionas a un hermano escúchame ¿sabés de dónde sacábamos nosotros noticias? informes de la pedicura de Fabiola o sea te cuentan todo porque ellos salen de ahí le cuentan a una amiga la amiga le cuenta a otra amiga y llegan los periodistas son tan pelotudos pero los bocones son ellos pero obviamente escúchame están acostumbrados a mierda cuando le ponen en New York ¿de qué sirve ir atrás de Fabiola si no lo podés contar? entonces van a la noche a los boliches que van antes no me voy con la Fabi los vamos todos con la Fabi con la Fabi es la trupe de Alberto ¿entendés? lo de los fiesteros de olivos lo mismo esperando antes antes de asumir algo que hay que prestarle atención porque tenía que declarar en la causa de los contratos de las vacunas y no declaró el CEO de Pfizer no declaró ante la justicia era la cita el 13 de mayo ahora tiene cita en junio en algún momento tiene que declarar el CEO de Pfizer ahí le van a hacer algunas preguntas y está recibiendo algunas presiones para ser testigo a favor de Alberto Fernández en el juicio contra Patricia Bullrich te digo algo va a declarar en contra de Patricia Bullrich por lo menos de los dichos de Patricia Bullrich que sepa que el gobierno se termina el CEO de Pfizer pero ¿sabés qué pasa Fabi? es un estado del mundo Pfizer como multinacional nunca se va a meter en ese quilombo local que se armó acá en la Argentina no, no, no pero no hablamos de quilombo local pero si hablamos de que diga la verdad claro sí, pero como son todos dichos que no hay papeles que lo comprueben ya lo dijeron en un comunicado oficial los de Pfizer o sea negaron la denuncia que hizo Patricia Bullrich en un comunicado oficial difícilmente se retracte de eso igual te digo algo no hay papeles te lo puedo discutir ¿sabés por qué? porque está la carta de Nicolini claro porque están los papeles del contrato que no fue la verdad que el kirchnerismo y los funcionarios de Alberto dejaron varios papeles que comprometen a ver Cecilia Moró además de la palabra negligencia dijo que con Pfizer había que entregar los hielos continentales Luis no hay duda lo tudese que dijo Cecilia Moró que Perú le habían entregado tenían que entregar los bosques la ruina no hay duda pero tampoco hay pruebas la prueba la carta de Nicolini ¿qué es lo que prueba? la militancia ideológica de la vacuna Sputnik no prueba otra cosa que es lo que le reclama para que le envíen más vacunas a los rusos eso es lo que prueba no el escándalo con Pfizer y el botkot que le hicieron a esa vacuna para que no entre bueno tráeme la Pfizer tráeme la Pfizer el boludo ese también falta falta que Alberto en la disputa con Patricia Burrich lo cite como testigo Ignacio Copani a lo mejor para musicalizar la sesión vos fijate la cantidad de pelotudos que nos tuvimos que fumar mientras que morían argentinos morían argentinos y estos pelotudos hablando hablando de eso Babi de justamente lo que mencionaban de pelotudos lo conocés lo ubicás a Leandro Ariel Cepeda te lo presento funcionario de Mayra Mendoza en Quilmes ya sé lo que se le ocurrió a la boba ayer le mandó un mensajito a la nata sí director de muralismo de la ciudad de Quilmes ay boludo ese lo vi que dibuja como el horno así es hizo una muestra de pintura para los que no lo escucharon más alcahuete pero lo vi en el programa de la nata ese pibe más pelotudo porque vos te podés fumar un facito que se va a estar mal pero tan pelotudo después que no hay que hacerlo director de mural director de murales para vamos a decir a la audiencia hizo pinturas de rostros de algunos periodistas críticos y personajes críticos al kirchnerismo hizo una cosa horrible de tipo que es una mierda porque hizo la cara de manieto con un problema en las cuerdas vocales tenés que ser muy hijo de puta y la de la nata con excremento en la cabeza pero a ver los grandes dibujantes caricaturescos caricaturistas lo que hacen es hacer humor es hacer humor con la ironía siendo fino no poniendo la garganta de manieto por el problema yo tenía Hermenegildo tenía Hermenegildo Sábat tenía Clarín y en Quilmes está el pelotudo este que uno no se va a acordar nunca más que se peda porque a la mejor tiene gases pero realmente este chabón que pone la cara de la nata no es por defender a la nata te juro hay de varios creo que vos también pero a este le pagan el sueldo todos los quilmeños director de muralismo y arte un pelotudo que además si vos me dijeras que es un buen muralista es un artista que puede ir a Francia pero es un pelotudo villique boludo hace dibujos y ese oso se asoma es un idiota y esa muestra que la llevan los pibes para que la vean claro la verdad que es grave claro que no llevan a los pibes para que la escupan como hacía la gorda Bonafini y no le des ideas Bobby bueno no le des ideas entonces realmente estos pelotudos estos pelotudos fascistas muy fascistas muy fascistas yo lo escuchaba hablar y decía bueno acá tenés por ejemplo crele ay como si fuera tu padre yo como te pego una ducha agua fría muy riento pero y esa gente cobra de la guita de la gente de Quilmes además la que se llevan por la cooperativa tiene a los parásitos estos colgajos entre los 9000 funcionarios de Quilmes este es uno este el boludo este como se llama Cepeda enseguida apellido enseguida le hacen un ministerio ¿no? viste que enseguida le hacen un título le ponen una tarjeta con título Leandro Ariel Cepeda bueno este tan pelotudo no es porque no sabiendo dibujar es director de muralismo algún logro habrá tenido o sea es como que yo sea sordo y este es como en el conservatorio de música que puede ser que puede ser puede ser bueno Beethoven hizo la novena vos me comparás a Cepeda con Beethoven no vos te comparó con Beethoven está bien así me gustó ¿qué más tenemos? ahí estaba viendo también la hizo a Mirta Legrán a todos hizo Cepeda no se perdió ningún resentimiento sí sí dibujó todo menos una ducha todos con el color amarillo no un asco un asco o sea una mierda en fin bueno se hizo él con el él ahí estaba viendo estaba buscando la muestra bueno tiene ahí con su vida la mayra ahora él tiene una cara Cepeda tiene una cara que es en sí misma una caricatura podría poner una foto de él ¿no? ¿lo viste? es terrible parece el hijo no reconocido de Fito Páez sí en el medio mientras tanto el kirchnerismo logró que se apruebe la contratación el nombramiento mejor dicho el nombramiento no lo contratan el nombramiento de Federico Tea ya lo hablamos en su momento fue el conflicto con Joaquín de la Torre pero Federico Tea es el que va a quedar al frente del Tribunal de Cuentas o sea las cuentas de la provincia las cuentas de Axel Kicillof las controla un camporista que es Federico Tea y acá de último momento Alberto Fernández evidente que estuvo toda la mañana con Sergio Massa tratando de consolarlo pedirle disculpas decirle por qué lo nombrás y bueno la cuestión es que ¿cómo te cagó Scioli Massa? yo no quiero meter ficha pero ¿cómo te cagó Scioli? ¿y qué hizo Alberto? lo invitó a Sergio Massa para que lo acompañe a la cumbre de las Américas ¿cuánto va? ¿un avión con todo vago? todo arriba ¿no pasó esto? y digo bueno veniste dale dale yo uso escúchame Sergio Sergio es amigo Sergio uso American Eagle 32 un jean necesito dos traeme un padre porque no revisan ellos cuando vuelven entonces me puede traer dos indas allá de Miami ¿qué teníamos? ¿algo? tenía que tratar de convencerlo porque seguramente ahora ¿quién la convence a la Galmarini? ese es el problema no porque es mala no el gran quilombo de Sergio no es Sergio de Galmarini la mujer maneja todo acá estoy viendo el de Macri Macri es como el diablo y tiene en vez de un crucifijo tendría un logo de Clarín que mal dibuja el hijo de puta que mal dibuja están todos no ahí los estoy buscando en el Instagram pero dibuja como un chico en el colegio yo no me había dado cuenta que ese era Macri o sea me lo tenés que decir si no me lo decís no me doy cuenta de verdad acá está está Mirta también el de las abuelas es impactante sí bueno fotos con Mayra Maradona hay mucho con Maradona acá hay una chica desnuda no ese es otro perfil Bavi perdón perdón se me fue deja de suciar paredes pelotudo bueno que más tenemos sabes que hay una nueva encuesta Bavi de Subán Córdoba y asociados esta vez es la que midió las imágenes de los referentes políticos en el país todos en general cayeron en su imagen positiva el que se marcó bastante esta tendencia fue Milley así es Javier Milley que quedó tercero en el tema del voto consolidado pero subió bajó bajó pero está tercero es la primera vez que tiene más votos negativos que positivos en una medición que la verdad te digo dicho Milley es una gran mentira un invento yo te dije este chico explota y en cuatro meses se queda pedazo solo tuvo una repercusión negativa lo de las armas y lo de la venta de órganos fundamentalmente lo de la venta de órganos una mierda no podés pensar eso bajo ningún punto de vista fue una boludez grande yo te lo dije cuando este chico lo saque en el tema específico vuelca y lo sacas del tema de la economía y quedarse es un delirante Milley no así Esper ¿es cierto que Esper está tercero en la provincia de Buenos Aires? Esper está tercero y firme en la provincia de Buenos Aires con intención de votos me gusta mucho Esper yo mirá la verdad existe una nueva encuesta vos de candidatos a gobernador yo anduve ahí lo he criticado Esper mucho lo he criticado porque no me gustó algunas actitudes anteriores porque han beneficiado el kirchnerismo en la anterior pero ahora está muy bien está reivindicándose me gusta te cuento como dato está haciendo consultas ya lo dijimos acá en todos sus grupos de todas las circunscripciones de provincia de Buenos Aires para saber si ven positivo que participe dentro de Juntos por el Cambio en las pasos de Juntos por el Cambio yo creo que sí te digo la decisión está tomada está chequeando a su gente solamente para tener el aval y dar el paso formal cerca de fin de año y con Macri cerca de fin de año dentro de Juntos por el Cambio ¿te acordás cuando yo te dije que Macri iba a ser el macrismo? sí ¿cuánto hace? un mes no, más todavía más ¿qué pasó ayer? más ¿sí? es que la verdad que lo están impulsando desde la vereda de enfrente también sí, sin duda la carta de Gerardo Morales casi invitándolo a vos te querés ir nosotros no queremos ir que alguien pegue el portazo bueno acordate para marzo el macrismo y va a estar esperba acordate tanda señor vamos terminando se nos va yendo la tarde ya llega Johnny Viale con todo el equipo los auténticos decadentes sí sabés que lo lleva finalmente Alberto Fernández a Sergio Massa a Estados Unidos a los Ángeles realmente para levantarlo un poco para que no quede tan enojado y que se distienda un poquito en Estados Unidos en la cumbre de las Américas recordemos también no sabés lo divertido que es viajar con Alberto va a ser del miércoles las anécdotas que te cuentan del miércoles al viernes 10 de junio este encuentro y recordemos que también se va va a tener un encuentro con Joe Biden el presidente americano Alberto Fernández hay que ver si lo lleva yo creo que no pero no va a ver de atrás además Maduro habló Maduro habló Maduro y dijo bueno va a ir a Alberto va a hablar por nosotros podemos confiar que él nos va a defender sin duda él es de una sola palabra dijo ah mirá vos no sé cuál una sola palabra Alberto perdón dice es de una sola palabra dijo Maduro perdón perdón no no pero que va a hablar el nombre de él no tengas dudas porque va a ser por venta de petróleo venezolano a Estados Unidos esa es la verdadera es firme cuando él tiene una convicción la defiende hasta el final pasan años y siguen 4 de la tarde lo recibe a Matías Culfas Alberto Fernández en Casa Rosada y le va a decir al piste perdiste ahora Biden debe estar muy nervioso a recibirlo a ver si le cortamos el suministro de gas no por favor no somos potencia no está asustado Biden en serio está asustado bueno que tenemos pero te digo que va empoderado Alberto Fernández es el negociador la inconsciencia que lleva a hacer cualquier cosa la inconsciencia además ya lo basurió Cristina vos te crees que se va a dejar basuriar por no obvio olvidate a Cristina que me pute que me trate como la mierda puede ser pero vos Biden tengo principio a mí no me basura cualquiera el show de los saluditos va a ser a toquetear a toquetear dice Biden que le dijo a la mujer mandame el traje que nos ayudaste porque le va a toquetear todo este este me lo ve sucia y me encontraba lo sucia Lázaro va a tener que dar explicaciones en el Chaco Lázaro Báez va a enfrentar otro juicio por evasión impositiva millonaria porque cuando hubo obra pública Austral Construcciones hizo negocios en Santa Cruz el 80% alguna cosita en el norte argentino y ahí fundamentalmente en el Chaco de Capitanich en la ciudad de Buenos Aires su gran broca con Macri ¿sabes por qué era? porque no lo dejaban entrar a jugar no podía entrar a Austral Construcciones a jugar en la ciudad de Buenos Aires con obra pública en el Chaco si entró jugó de lo lindo y ahora va a un juicio oral y público por evasión impositiva espero que en alguno quede pegado porque entra y sale entra y sale acá parece que joda repartía bien ahora que está en la en la Rosy está en la FIP por evasión impositiva no cae nadie ¿sabes dónde quiere ir la ex titular de la FIP? quiere ser la embajadora Cristina Gamaño de Israel en el lugar de Urribarri después de entregar a los agentes encubiertos de Israel la van a recibir mirá que los del Mozán no son así como nosotros mirá que tienen el doble tac bueno muchas gracias vos qué querés último dato lo están esperando a Scioli están contentos por su regreso en Balcarce en las estancias La Estrella y La Morocha ¿de quién es? La Estrella y La Morocha la Estrella y La Morocha de Balcarce todos los de Balcarce ya saben de lo que hablo va bien están contentos bueno muy bien ya se acabó ¿dos estancias tienen los amigos? sí dos estancias qué suerte son pocas en Balcarce nada más en Italia también nunca un cartonero va es de amigos no no qué suerte que tienen todos amigos con plata viste increíble vení yo no tengo un amigo acá suya va 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 ¿qué te pasa? ¿cómo se vino Débora? pensé que lo hacías por mí no estoy medio pachucha ¿qué te pasa? no sé me levanté un poco mal yo también dormí mal la noche me dolía todo ¿qué te pasa? no sé yo creo que es el clima que estamos todos medio pachuchas estoy recontra engripado también mocos horrible qué lindo pero te hiciste te diga alguna cosa no 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 es por ahí por el lado de la congestión no no es COVID estamos todos con cosas que no es COVID es virus ¿te acordás cómo estaba la semana pasada mi sope no te da nada? sí yo también mi sope pero no pero lo que pasa es que es normal que te refries en invierno sí a mí se me encobidó nuestro productor de la tele Rafa Rafa otra vez mira no ¿estuvo? no ¿o no? entonces estuvo aislado por contacto estrecho pero no tuvo él es muy pudiente suele tener tres y cuatro virus es muy mal es muy mal para mí que cuando laburé con él el 94 te juro que no me dice primera vez bastante duro el COVID este pibe Elon Musk Elon Musk ¿no es un poco payaso? me gusta ¿qué le pasa? es el tipo más rico del planeta es el Ricky Ford del planeta es un poquito más que fuerte ¿cómo hizo tanta plata? ¿cómo se llega a hacer tanta plata? hizo las empresas más innovadoras a ver un segundo escuchá a Fiboli ¿está trabajando en Rivadavia? no primero creo Tesla que es la única empresa de autos eléctricos que funciona quiere crear una base en Marte creó la empresa de los cohetes para evadir impuestos creó una empresa de internet satelital Starlink pero eso lo deja Guita no para lo de Marte lo vendió multimillonario ¿qué vendió? el eventual la gente ya agarpó la cantidad de marcianos que compran ir a Marte ¿vos no irías a Marte? sí, pero a Marte toda la vida creó cohetes esa gente que ya pagó en la Argentina la gente no compra un lote en Garín para ir a Marte en el mundo la gente compra un lote en Marte por la duda es el capitalismo porque va a caer un meteorito es la tierra son las diferencias que hay perdón si no hablas en los radios no, este chico cree que no, tampoco no, tampoco habla acá la empresa de tecnología las autos todo eso lo hizo pero después de que tuvo algo de plata empezó siendo sindicalista en Argentina claro ahí armó el capital esto es una pantalla no, no una vez que tenés la plata después invertís el viaje a Marte es una pantalla para tomar la guita negra del sindicalismo es el de taferro Moyano es verdad esa es la realidad la idea es ir a Marte en camión bueno está todo tranquilo por suerte el fin de semana no pasó casi nada en Argentina a nosotros no pero a los amigos de Alberto por lo cual pichichi ¿cómo te cae pichichi? es amigo yo tengo una cosa ¿amigo? yo tengo una cuestión encontrada no, no, no no, no, no me gustan los oleadores ¿para qué me preguntás si me decís que no? ¿cómo es bueno? no, no, no dejá lo que se entrena no, no, no para mí es un reverende joder muy bien muy bien no yo tengo un problema con Maza con Scioli que los conozco y son amigos y más amigos conocidos buenos conocidos entonces yo creo que ahora hay una cosa muy ridícula que es que se ponga celoso Maza porque lo eligieron a Scioli pero son para mí es todo lo mismo Maza, Scioli, Cristina esto es lo mismo que la Garza Sosa se ponga celoso porque se llevan a Gordo Valor por eso es la misma bandita tienen diferentes roles uno hace de bueno otro hace de malo uno habla con el mundo otro no pichichi no es boludo ni tampoco es tan bueno como parece ¿qué va a ser bueno? pichichi no es nada Maza no es boludo acá hay un solo boludo que es Alberto categóricamente boludo pero además ponele que esa calificación entra lo inmoral de entregar a tus amigos vos entregarías a tus amigos con tal de salvarte vos nunca entregué un amigo nunca entregué un amigo se entregó a todos ahora entrega a Kulfa la madre lo había hecho con Lozardo que era muy amiga Kulfa es muy amigo habla de Alberto Parasola bueno a Trota directamente que no era íntimo pero la manera en que lo sacó la manera en que lo sacó ¿no es inmoral? vos entregarías a tu amigo Feynman con tal de salvarte sí sería lo primero que entrego yo también a Feynman pero te lo doy en la caja de bombones con un morio bueno no sé ¿quién es tu amigo? no no tengo amigos no tenés amigos no tengo amigos para poder entregarlos y mirá Débora es amiga el marido Débora es amigo ¿a mí me entregarías? no es que yo no entrego ni a los enemigos claro bueno está en la esencia es seguro que ingresas vos parece yo no 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 hay que entregar a nadie pero este entrega a todos es un inmoral es más si yo creo que si hubiese entregado algo hoy estaría en otra postura económica en mi vida pero es una cuestión moral ahora Johnny ¿no te parece que Alberto entregó lo primero que entregó fue a sí mismo a sus propias condiciones la dignidad el alma al diablo y lo que pasa es que ¿qué te hace el diablo? te tienta le dijeron a un tipo que nunca va a ser concejal ¿querés el presidente? está muy bien lo que decís y bueno era un señor que paseaba un perro daba clases en la facultad un gris y vivía de prestado un Natalio Ruiz el hombre el hombre la Roque la Roque lo definió como un panelista de televisión Alberto era un panelista un tipo que iba a desde el llano al programa de Nelson a nuestro programa y hablaba Alberto podía haber sido el turco Asís claro y fue presidente Alberto viste Bárbaro Julio Bárbaro son esos tipos que te hacen media horita un panelista que vos lo llamás bueno ahora con el diario de hoy con el diario de hoy no podría haber sido ninguno de ellos porque sinceramente yo estoy pasmada con su falta de lucidez y de su capacidad intelectual la verdad no podría ser ni Bárbaro ni Jofre a mí no era así para mí se fue degradando yo me acuerdo como era Alberto entonces tiene un deterioro cognitivo porque yo nunca vi una persona que en dos años pierda completamente la capacidad de raciocinio ¿vos la hacías notas Alberto? sí yo también era otra parte disculpame era rápido hay una cosa hay una cosa hay una cosa que dice Débora y tiene razón el turco así Jofre Bárbaro todos hicieron un éxito en su vida es donde estuvieron los libros en la CIDE en los libros este no nunca ahora el éxito yo creo que lo más famoso que hizo es pegarle a un viejo en un bar igual ya quedó como desactualizado el acto del viernes desde el análisis por ahí que vos conoces más como actor también Babi de la gestualidad cuando él las hojas las empieza dice bueno mejor no leo porque los demás tiene pánico Cristina pánico cuando ella le dice te dije Alberto pero parece una madre que le dice en el acto del colegio te dije trae los zapatos lustrados y yo te pido Alberto que uses la lapicera y el otro con la mano acá el miedo que le tiene todos queríamos que termine la platea tanto los propios los no tanto decían que termine una incomodidad era incómodo quedó solo frente al arco y la pateó afuera mira cuando dijo como dice Spinetta no sé los puentes amarillos no porque Cristina no le gusta a mi costado la cita si vos me decís que cita una frase de Spinetta de Dylan que Spinetta fue un gran poeta una frase de impacto poético todo tiempo pasado no todo tiempo pasado fue mejor eso lo dice mi abuela perdón puedo hacer contra culpar estoy harto de Spinetta estoy harto de todas esas cosas a vos te parece una frase interesante todo el tiempo de pasar a grandes poetas en lugar de Spinetta es una genialidad que yo la comparto Fito Páez divino las nubes azules que caen sobre la antena digo boludo no es un poeta dice pelotudece Spinetta dice cada cosa la verdad corté volada con Spinetta yo los únicos pechos de miel que conocí en mi vida pechos de miel la miel la tuve que llevar yo los ojos de papel divino los ojos de papel no tengo nada ahora se van a enojar todos los espinetistas no me importa yo igual no hablaba de Spinetta concretamente o de Fito hablaba de la inutilidad intelectual de Alberto Fernández de citar no importa quien era aunque hubiera sido el premio Nobel de literatura de citar una frase tan banal no todo tiempo pasado fue mejor aunque hubiera citado a un premio Nobel ¿conoce otra cosa? Bob Day dijo todos los ríos van al mar la biblia Alberto es un incoherente la verdad Alberto te acordás que antes se le ponían Felipe el Hermoso este es Alberto el incoherente el magnánimo el magnánimo llamemos Alberto el incoherente que va a caer en la historia lástima que nos morimos porque la vida te va llevando a morirte si vos lees esta revista gente difícilmente mencionas a Borges y si digo si vos ves por ejemplo que era gran hermano difícilmente hables de otro digo uno ve uno habla de lo que no pero habla de lo que sabes de lo que conocés yo he leído muchas revistas gente yo también he leído y también he conocido muchos argentinos que han leído el lomo de un libro y te lo citan ¿no? la solapa como decía Borges grande lector autor de Sobaco como decía varios conductores muchos como decía en este momento no como decía Borges como decía Borges ah mirá y que más decía Borges no también estaba cortaza hasta dice como decía como dice elegante ah eh o bueno no la verdad que yo no leí mucho Borges no no leí mucho cortaza y no escuché mucho espineta ¿se puede? se puede 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 sobre todo sin espineta lo otro lo único que le sirvió fue a Jauretche sí otro que es también descartable cuando cuando te habla Aníbal Fernández y no sabe qué contestarte recita Jauretche esa es una vieja contumbre de estos pibes Manuel de Sanceras sí exactamente sí totalmente bueno ni el tiro del final te va a salir es verdad esa 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 sí esa cinta desencuentro escúchenlo a ver hija que bien aplica Omar Moyo el tango desencuentro estás desorientado y no sabés qué troll hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no saber y no poder yo la conocí a Débora en un lugar burlesque y tango hace muchos años antes que pagano y ya venía con una pollera negra de raso con los zapatos de baile con los zapatos de baile y entretenía a los transeúntes le decían la rusita no y también me decían la polaca la polaca la polaca la polaca ahora viene el show de la polaquita ahora viene el show de la polaquita chau